Emiliano Díaz y su estilo Jarapeueño Ay, 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 por mí, yo, que mandamiento Echaba el cuello, peña de ñala Ya yo, pero, ma, co, eco, en el que ya yo Ay, yo, ven, ese hotel Sabo, ay, te lanzan a yey, poco, ma, na, wanda, beba, na, ne, ne, ne Ma, ay, co, mi vida, nela, ne, pensaba, a ye, vero, peza, nela, ne, a ye, te Me, llevo, y, mi, me, la, pu, y, cu, le, le, cae, pensa, mi, ya, sa, la, cu, le O, a, pe, ay, mi, me, lle, me, se, po, mu, ven, aguanta, beba, y, la, ne, ne Pa, lo, po, tonda, beba, y, beba, y, por él, me, se, po, mu, ven, a mí Pa, lo, co, pesa, ne, a, ña, y, te, ña, yo, perdona, na, ya, yo, ay, cu, le Pa, lo, co, pesa, ne, anga, o, pa, ta, ña, tembo, la, y, cu, le, ma, beba, le Pa, lo, co, mi, lle, te, ña, y, pa, ca, bo, ña, yo, perdona, na, ya, yo, ay, cu, le Pa, lo, co, lo, co, lo, co, lo, co, lo, co minuto